...que, por supuesto, toman en cuenta los factores externos, pero al mismo tiempo tienen un carácter fundamental y forman parte de la estrategia de Rusia soberana y a largo plazo. Primero, nuestra prioridad básica consiste en asegurar el suministro al mercado nacional, o sea, garantizar la oferta suficiente de recursos de combustible dentro del país. Se trata no solo de las necesidades actuales de empresas y ciudadanos, vamos a trabajar consecutivamente para desarrollar cualitativamente nuestro propio mercado, aumentar su capacidad, puesto que disponemos de grandes oportunidades en esta esfera. Un buen ejemplo de esta labor es el sector de gas. En 2021 se lanzó el programa de la gasificación social a escala nacional. Está encaminada a suministrar gas natural a cada hogar en pueblos y ciudades donde van a instalar gasoductos principales. En los primeros años del programa ha sido garantizada la oportunidad de unir al programa a más de un millón de propiedades de vivienda y 375 ya han sido unidas. El año pasado acordamos dar a este programa una duración indefinida. También la extendemos en policlínicas, hospitales y escuelas cuya calificación puede pasar a gas natural. El año pasado aquí en la Semana de Energía de Rusia propuso dar a los ciudadanos una ayuda específica en la gasificación de casas privadas. El Estado subvenciona los costos de la compra del equipo y de la realización de trabajos en el terreno. En suma desembolsamos 100.000 rublos para una vivienda y esta oportunidad fue aprovechada por 52.000 ciudadanos que tienen privilegios. Se trata de familias numerosas y de bajos ingresos y ahora su vida es más conveniente y cómoda. Propongo ampliar la lista de ciudadanos que pueden recibir una subveniencia para el equipo de gas y su instalación. En particular incluir en esta lista los participantes de operaciones militar especiales y su familia. Y también a los menos válidos del primer grupo y las familias con niños discapacitados. Añado que hemos lanzado una serie de los proyectos estratégicos del desarrollo del sistema de transporte de gas. Tienen como objetivo incrementar la accesibilidad del gas natural para empresas, compañías, ciudades y pueblos. En esta línea tenemos previsto unir los sistemas de transporte de gas de oeste y este de Rusia. En la primera etapa uniremos los gasoductos Fuerza de Siberia y Sahalín-Jabarovsk-Vladivostok. Después los incluiremos en el sistema unificado de suministro de gas. Junto con la construcción de Fuerza de Siberia II, esto permitirá llevar gas a muchas regiones de Siberia y el extremo oriente de Rusia. Discutiremos regularmente la implementación de esta tarea con el gobierno y las regiones, incluido en el marco de las reuniones dedicadas a planes maestros de las ciudades del extremo oriente de Rusia. Ya hemos determinado los planes de la gasificación de ciudades de Yakutia, Bureatia, la región de Kavarovsk, Primorsk, Zabalkalia, la región de Amur, la región autónoma judía y Krasnoyarsk. Se ha lanzado el proyecto de la gasificación de la región de Kamchat usando el GNL. Mientras la región de Murmansk y Karelia recibirán gas de la tubería de gas de la rama de Volhov-Murmansk-Velokamenska. Y el gasoducto principal se instalará para el proyecto de la producción del gas natural licuado en la península de Kola. Una parte de sus capacidades, en particular hasta 10.000 millones de metros cúbicos, serán usados para el abastecimiento de empresas, objetos sociales, viviendas en Karelia y la región de Murmansk, así como para la generación de electricidad ecológica. Destaco que el año pasado en Rusia se registró el volumen récord de consumo de energía y tenemos razones para suponer que este año se ha abatido. Y esto significa que la economía también crece. Recalco que es un indicador cualitativo integral que refleja la dinámica positiva de la economía rusa y el ámbito social crece el número de consumidores. Se abran nuevas producciones y objetos de la infraestructura, se crean puestos de trabajo y significa que también incrementa la demanda de electricidad. En este vínculo vamos a incrementar la fiabilidad de los objetos del abastecimiento de energía, las redes, líneas eléctricas deben trabajar sosteniblemente. Vamos a incrementar la eficacia de la industria, el ámbito de comunicaciones, el transporte. Tenemos elaborados los planes para renovar las redes eléctricas en los sujetos de la federación donde esta cuestión es más aguda. Son 10 regiones. Todos los programas regionales deben ser financiados plenamente. Y ya hemos asignado fondos del presupuesto federal para realizar estos programas. Una cosa más, la condición clave para el desarrollo sostenible a largo plazo del mercado energético es la estabilidad y la asequibilidad de precios de energía eléctrica, materias primas y combustible. Como ustedes saben, en los últimos meses nos hemos enfrentado a la subida de los precios de gasolina y diésel y el gobierno ha tomado una serie de decisiones encaminadas a encarreglar la situación. Atraigo la atención de nuestras empresas de energía líderes. Nuestra prioridad debe consistir en suministrar combustible a los consumidores rusos. El gobierno debe tomar medidas preventivas, actuar más rápidamente, antes de que la situación adquiera un carácter agudo. La segunda tarea estratégica sistémica del complejo de combustible energía ruso es generar el máximo valor añadido y desarrollar la refinación profunda de petróleo y gas. Ya hemos avanzado mucho en este ámbito. Están elaborados y se realizan los proyectos a gran escala de la química de petróleo y gas. Se puso en marcha la planta de química de petróleo y gas en Tobolsk. Incrementamos las capacidades de las plantas de refinamiento de gas en Amursk. Se construye el complejo de la producción del GNL y la refinación del gas en Ustlux. Y el complejo de química de gas en Amursk. Es muy importante seguir apoyando estos proyectos y seguir adelante en la producción de polímeros de gran tamaño en el ámbito de la química de mediano y bajo tonelaje y en la refinación de petróleo donde se realiza la modernización de las refinerías. Subrayo que los proyectos del complejo energético de Rusia deben basarse cada vez más en las tecnologías rusas. En este vínculo, el tercer ámbito es la transformación estructural del complejo de energía y combustible ruso. Se trata de la soberanía tecnológica de personal y de financiero. Tenemos que incrementar el volumen y la proporción de la producción rusa y especialmente crítica. elevar al nuevo nivel la capacitación de personal calificado y, por supuesto, formar nuestros propios mecanismos de la financiación de las inversiones. Realizamos un trabajo sistémico encaminado a introducir las maquinarias del equipo rusos en el sector de petróleo y gas y suministrar electroenergía. A partir de 2014 se dominó la producción de más de 140 tipos de producción, incluidos el equipo de la perforación, de la extracción de hidrocarburos, el equipo de intercambio de calor, catalizadores, reactivos, cables de alta tensión e interruptores. Junto con los colegas de las empresas de petróleo y gas, hemos acordado formar grandes agrupaciones de pedidos para maquinaria y equipos rusos. Hay que mancomunar los esfuerzos, los recursos de Estado en los ámbitos que tienen demanda en la energía. Por ejemplo, Nesh Econom Bank, junto con Skoltec y las empresas de servicios, ya está abordando el asunto de invertir en el equipo para la exploración de yacimientos, incluidos yacimientos difíciles de extraer. Comprendo que es una tarea compleja. Hay que comprender los intereses y las necesidades del sector, tanto actuales como futuras. Pido que el gobierno acelere el trabajo y cree un paquete de pedidos a largo plazo para diseñadores y productores del equipo para el complejo. También pido acelerar la transición de los sistemas extranjeros a los sistemas rusos de estandarización y certificación en el ámbito de petroquímica y de petróleo de gas. Quiero hablar del tema aparte de software. Las organizaciones nuestras ya se dedican al dominio del software ruso y las decisiones digitales rusos. Atraigo la atención al hecho de que a la hora de introducir productos de software rusos, es muy importante garantizar la continuidad del trabajo de nuestras empresas, tomar en cuenta todos los riesgos y, por supuesto, aprovechar una experiencia avanzada, exitosa. Tenemos muchos ejemplos exitosos. Me refiero a la energía atómica, cuya proporción es de 20% de toda la electricidad en nuestro país. El año pasado fue establecido un nuevo récord en la generación en centrales nucleares. La escuela de ingeniería rusa de construcción y mantenimiento de instalaciones de energía nuclear, no solamente fuerte, sino no tiene competencia a nivel mundial. Y quiero destacar que Rosatom simultáneamente construye 22 bloques de energía que representan 80% del mercado mundial. Entre ellos, la planta nuclear acudió en Turquía, el primer proyecto extranjero acompañado por nuestros especialistas durante su total ciclo de vida, desde diseño hasta decomiso. La semana pasada llevaron combustible a Rupur en Bangladesh. Con antelación se funda el cuarto bloque energético de planta nuclear. El Daba en Egipto es nuestro emblemático proyecto en el continente africano, pero no nos limitamos aquí con la construcción de la estación. De hecho, desde cero con nuestros especialistas de Egipto, creamos en este país toda una industria de energía atómica con la capacitación de empleados, apoyo, mantenimiento, etc. Entonces, ayudamos a ponerse en el camino de desarrollo energético soberano a Egipto. En este enfoque integral sistemático está una de las ventajas competitivas de Rosatom, sin hablar de altos estándares de seguridad y fiabilidad.